Un poquito más cerca, hubiera sido duro para Otani no tirarle ese picheo. Prepara el zurdo de Valparaíso, Indiana. Sunshine Suarunasai, lo poncha. Ni la vio esa bola Otani, eh. Porque para tirarle esa recta y la manera que le tiró, ir al ángulo, ir al ángulo, qué difícil es verlo. Está saliendo detrás de la espalda. Y ahí está, una muy buena toma. Y aparte de lo que bien mencionas, dentro de su repertorio tiene un sinker venenoso. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.